Bueno, le doy un tiempo a festejar. Hasta ayer es el pase de Román Martínez, después Acosta y José Sanda, pero el pase de Román Martínez, los muchachos de Boca que necesitan a alguien para reemplazar a Bentancur, ahí tienen un jugador clave para ganar la Copa Libertadores, Boca Juniors que viene, ahí tenés un jugador, miren, miren lo que es este pase, a los riqueos, eh, toma, toma, prácticamente fue tomada y a cero, 1-1.